Muy bien, bienvenidos a todos a esta siguiente clase. Ya estamos entrando a la mitad de todo el contenido que estamos llevando a través de este curso básico. Y el día de hoy nos vamos a adentrar hacia el manejo de sensores analógicos. Entonces, comencemos, ¿no? Los sensores analógicos básicamente son aquellos que nos permiten emitir una señal continua en el tiempo. Estos valores que van a llegar a obtenerse son proporcionales al tipo de unidad que se desea medir. Es decir, dependiendo el tipo de sensor que vayamos a utilizar, las medidas que vayamos a obtener van a ser proporcional a lo que deseamos adquirir, ¿no? Sea, digamos, un sensor de luz, vamos a poder obtener el nivel de luminosidad. Sea un sensor de agua, el nivel de agua. Y así, dependiendo el tipo de sensor. Ahora, dentro de los sensores analógicos, existen varios que son utilizados en diferentes áreas de la robótica, tanto interactiva, robótica educativa, robótica móvil. Entre los cuales, los más conocidos son los que podemos ver acá en la imagen. Desde el primero que está aquí a la izquierda, que es el sensor ultravioleta. Este es uno de los sensores más precisos. Y tiene igual sus copias a través de diferentes empresas, ¿no? Que trabajan con la misma arquitectura. Fuera el sensor ultravioleta, aquí tengo este otro que lo realiza Funduino. Es un sensor de nivel de agua. Este de acá abajo, que es utilizado básicamente para la robótica móvil. Y es un sensor QTR. Estos sensores son sensores de línea de la familia QTR. Es decir, acá yo tengo otros ocho sensores analógicos que vienen para trabajar con los seguidores de línea como tal. Cada uno de estos sensores ópticos van a poder determinar un umbral. Existe igual este mismo sensor de manera digital, ¿no? Pero este es más que todo utilizado, como les decía, dentro de la robótica móvil y la robótica de competencia para los seguidores de línea, seguidores de línea velocistas y cronometrados. El de aquí al lado es un sensor de temperatura que es conocido con el nombre de LM35. Este sensor de temperatura te permite detectar la temperatura ambiente y también la temperatura obtenida de manera corporal. Es decir, van a poder ustedes poner, por decirles, su mano dentro de este encapsulado y les va a poder detectar la temperatura del cuerpo. O en este caso del pulgar, si es que lo van a ingresar este, ¿no? Es utilizado básicamente en sistemas de biomedicina o sistemas donde se tiene que hacer mediciones de pulsos cardíacos. Y este último, que es otro de los más conocidos igual, es un sensor de luz que comúnmente se lo conoce como LDR, ¿no? Es una resistencia dependiente de la luz. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los sensores analógicos y los sensores digitales? Un sensor analógico básicamente es aquel que se va a encargar de mostrar valores continuos en un rango específico. En cambio, los sensores digitales solo están basados en dos valores, 0 y 1. 1 si el sensor detecta algo y 0 si no detecta nada. En cuanto al analógico, va a detectar los valores, pero puede que detecte un determinado valor evaluado entre esos dos rangos. Es decir, que no siempre, ahora en el caso de estos sensores, van a ir desde 0 hasta 1023. Dependiendo al tipo de sensor, puede que vaya desde valores negativos hasta un valor positivo de acuerdo al umbral de trabajo, ¿no? A eso se refiere. Son más precisos dependiendo del tipo de proyecto en cuanto se vaya a desarrollar o en el contexto en el que se base, ya que va a depender mucho de ese tipo de uso, ¿no? Y en este caso, estos sensores analógicos pueden llegar a estar afectados por el ruido eléctrico. Y eso pasa primordialmente con este que tenemos acá, que es el LM35, que viene afectado básicamente con ese ruido dependiendo del nivel de temperatura o del entorno de trabajo. Vamos a hablar entonces de este primer componente con el cual vamos a trabajar, el cual es el sensor de luz y el que corresponde para el día de hoy, ¿no? Los sensores de luces básicamente son aquellos que nos permiten medir la presencia de luz. Es decir, vamos a poder trabajar a través de este para poder determinar el nivel de iluminación que existe en el ambiente. Existen a través de los sensores de luz diferentes tipos. Este primero, que es un fotodiodo. Este sensor de luz te permite detectar la luz ambiente y la luz infrarroja. El siguiente, el fototransistor, es otro sensor de luz que te puede detectar solo la luz infrarroja. Tenemos a la célula fotoeléctrica que te detecta la luz ambiente y también la luz infrarroja. Lo que hace esta célula fotoeléctrica es convertir esa señal en la luz ambiente en eléctrica, ¿no? Y por último, tenemos al LDR, que a diferencia de estos tres, trabaja con la luz ambiente, la luz ultravioleta y la luz infrarroja. Puede medir las tres. Ahora, nos vamos a enfocar en trabajar más con el LDR, ¿por qué? Por el tipo de medición que tiene. Entonces, el LDR, por sus siglas en inglés, Light Dependent Resistor, es una resistencia dependiente de la luz. Es un tipo de resistencia, básicamente, en la cual va a variar su valor en base a la cantidad que incida sobre su superficie. Es decir, si nosotros vamos a detectar algo, va a ser a través de este cabezal que tenemos acá. Como les mencionaba, permite detectar la luz ambiente, infrarroja e ultravioleta, y trabaja en base a la longitud de onda para su medición. Al igual, dentro de los LDRs existen diferentes tipos, o bueno, básicamente dos. El primero que tenemos acá, que es un LDR elaborado en base a sulfuro de plomo. Y este segundo, que es un LDR elaborado en base a sulfuro de cadmio. La diferencia entre estos dos es que este de sulfuro de plomo solo te detecta la luz infrarroja. En cambio, el sulfuro de cadmio te detecta los tres tipos de luz, ambiente, infrarroja y ultravioleta. Y todo eso trabaja de manera analógica en un rango de 10 bits, los cuales son desde 0 hasta 1023. En ese umbral va a trabajar el LDR como tal. Ahora, entre las características que podemos ver dentro del LDR, tenemos lo siguiente. Trabaja con un voltaje desde los 3 voltios y puede soportar hasta 600 voltios. El tipo de medición, cada cálculo de la medida a través del LDR es en una décima de segundo. Es decir, cada 10 milisegundos te entrega un nuevo valor. La resistencia de trabajo del LDR es de 10 kilo ohmios. Y su disipación puede ser desde 50 miliwatts hasta 1 watt como tal. Y por consiguiente, como es una resistencia, básicamente, no tiene polaridad. Ahora, existen dentro del LDR dos tipos de conexión para la medición. La primera, que está de acá, que está aquí a la izquierda. Si realizamos esta conexión, es decir, si va del voltaje a uno de los terminales del LDR. Del otro terminal sale la señal analógica, una resistencia de 10K y tierra. Va a ser lo siguiente. Que mientras haya más luz, haya más luminescencia, mayor va a ser el voltaje que va a mostrar. Es decir, a mayor luminescencia va a dar valores arriba de 500, 600, que van a acercarse más hacia los 1023. Y si hacemos la medición tal como lo tenemos acá a la derecha. Es decir, del voltaje a la resistencia. De esta resistencia con la conexión hacia el pin analógico. Y del otro extremo del LDR hacia tierra, va a ser lo contrario. Es decir, que mientras mayor luz detecte, va a ser menor la cantidad de valores analógicos que va a percibir. Vamos a trabajar el día de hoy con ambas conexiones para que vean los cambios. Y estos LDRs, por ejemplo, son los que se utilizan en los postes de luz que nosotros tenemos en las calles. Estos postes, cuando llegan a tener un determinado umbral, se encienden automáticamente. Y cuando detectan otra luz ambiente, se apaga. Entonces, vamos a empezar ahora con el primer ejercicio. Donde nosotros debemos imprimir por el monitor serie los valores obtenidos por un LDR a razón de un segundo. En este caso, estoy trabajando para este primer ejercicio con la primera conexión. Donde me indica que uno de los terminales del LDR está conectado a los 5 voltios o al voltaje. El otro terminal comparte hacia un pin analógico y una resistencia de 10K hacia tierra. Eso ya ha mostrado de manera física esta primera conexión. Entonces, voy a pasar a hacer eso. Voy a entrar a Arduino. Y vamos a empezar. Lo primero que debemos hacer, básicamente, es generar nuestras variables y constantes. Entonces, voy a tener aquí el valor del LDR que está conectado al A0. ¿Qué más? Lectura. Es donde se van a almacenar las lecturas del LDR. Pero ahora solo necesitamos eso. Es un sensor analógico. Está conectado a un pin analógico de entrada. Por ende, no es necesario ingresarlo en el setup. Entonces, lo único que yo voy a aumentar acá en el setup, solo va a ser el monitor serie, ¿no? Para el trabajo. Entonces, aquí yo voy a escribir Serial Begin. Porque voy a mostrar los valores a través del monitor serie, ¿no? Como me indicaba. Y luego trabajamos en el loop. En el loop, lo primero que realizo es almacenar la lectura, ¿no? Entonces, lectura va a ser igual a un analog read del LDR. Y por último, hay que imprimirlo. Para imprimir, sería el print, ¿no? Pero para que le dé un formato, lo vamos a imprimir con print line. El valor de la lectura. Aquí en el delay, bastaría con poner 1000. Este código, nosotros ya lo conocemos. Es lo mismo que hemos trabajado para un potenciómetro. Solo que acá ahora está con el nombre de LDR. En el otro decía potenciómetro y lectura, ¿no? Y acá está la lectura. Va a estar a través del pin LDR. Y se imprime esa lectura. Nada más. Es así de sencillo como función. Entonces, voy a pasar a probarlo directamente en TinkerCAD. Como ya lo tengo en el circuito, entonces solo es copiar y pegarlo para poder ver los valores, ¿no? Igual tengo lo mismo, ¿no? Está en base a una resistencia de 10K. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no ponen esta resistencia de 10K? Si lo ponen de un valor menor. Igual va a funcionar, pero va a ser de la misma forma como trabaja el pulsador. Es decir, que a momentos nos va a dar valores erróneos. Va a tener caída. Y no nos va a dar un valor exacto. Entonces, lo inicializo. Y aquí voy a verificar en el monitor, ¿no? Que me imprima. Está imprimiendo el valor de 54. Voy a darle más luz. Es como si ahorita, al poner esto de esta forma. Es como si lo estuviera alumbrando con una linterna o algo, ¿no? Está captando la mayor cantidad de luminiscencia. 974 a través de Tinker. Si ustedes lo hacen de manera física, va a llegar hasta los 1023 tranquilamente. Y si no detectan nada, el mínimo que me da a través de TinkerCAD es de 54, ¿no? Ahí es donde podemos ver una pequeña falla en cuanto al simulador, ¿no? Porque si no habría luz, tendría que directamente estar en cero. Y no darnos 54, que está percibiendo algo, ¿no? Y ahí va mostrando los valores cada segundo. Va cambiando su umbral. Este ejercicio para ustedes. Tienen que encender un LED. Si la luminosidad es mayor al 50% y de lo contrario se apaga. Y al mismo tiempo, sin importar el valor, tienen que imprimir por el monitor serial valor de luminosidad X%. Esto cada segundo. Ahora, ¿a qué se refiere con X? Va a ser el valor que va a tomar. Si, por ejemplo, toma un valor de 10%, 20%, 30%, eso se va a reemplazar, ¿no? En vez de esa X. Entonces, manos a la obra. Recuerden que el LDR les va a dar desde cero hasta 1023. Entonces, tienen que hacer una conversión hacia el 100%. Por ende, necesitarían un nuevo valor, ¿no? Entonces, aquí le estamos llamando luminosidad. Aquí tendrían el valor, entonces, de la luminosidad. Voy a poner acá abajo. Y aparte de la luminosidad, tienen un LED. El LED rojo que está conectado al pin número 8. Manos a la obra. Cinco minutos para que logren llegar a su solución. Ok, tiempo. Pasemos, entonces, a la solución. Estamos acá, tenemos el LDR, tenemos la lectura y la luminosidad. Y ahora lo que tengo que aumentar en el setup es un LED, ¿no? Entonces, para eso hago un pin mod de LED rojo de tipo O. Tengo la lectura, me faltaría, entonces, lo siguiente, ¿no? Luminosidad, que va a ser igual a un mapeo de la lectura, que va a ir desde cero hasta 1023. Y a los nuevos valores, que sería de cero a cien, porque va a llegar hasta el 100%, ¿no? Después, verificamos. Si la luminosidad es mayor a 50, el LED se enciende. Como solo es una sola línea, entonces, por else, puedo hacer esto, ¿no? Sin necesidad de la llave. Y por último, imprimimos. Como me pedía el enunciado, valor de luminosidad, X por ciento. Esa era la respuesta correcta. Ahora, una segunda solución para optimizar esta parte de acá, era utilizando el string, ¿no? Es decir, directamente aquí pone el print line, valor de luminosidad, cualquiera de las dos respuestas está bien, ¿no? Entonces, lo voy a probar. El valor de la luminosidad, 5 por ciento. Entonces, si es 5 por ciento, es menor a 50, el LED está apagado. Vamos a hacer un cambio. Ahora, el valor de la luminosidad es del 93 por ciento y el LED está encendido. Siguiente valor, que sea menor, 85, va bajando, luminosidad al 5 por ciento, LED está apagado. Se enciende, si la luminosidad es mayor, se enciende, de lo contrario se apaga. Eso sería todo, ¿no? Entonces, voy a hacer la prueba ahora con la segunda solución, que tendría que dar lo mismo, ¿no? Entonces, voy a comentar todo esto, lo voy a borrar. Y ahí está, valor de luminosidad con su porcentaje. Y acá está, ¿no? Ahí tenemos ya la solución. Y ahora, pasemos al siguiente. De esta forma, el trabajo es al revés. Si la falta de luminosidad es mayor al 60 por ciento, el LED verde se enciende y el rojo se apaga. De lo contrario, se apaga el verde y el rojo se enciende. Se debe imprimir por el monitor serie, nivel de oscuridad cada segundo. ¿En qué ha cambiado? Acá, ahora tenemos la resistencia hacia los 5 voltios y el otro extremo al GND. ¿Qué sería, básicamente, este otro, no? Que decía, del voltaje a la resistencia, resistencia comparte entrada y del otro extremo hacia el negativo. Ahora estamos haciendo este segundo circuito. Y aquí estamos, ¿ve? Entonces, del voltaje va la resistencia y el pinout. Voltaje y resistencia, ya el pinout para el pin analógico. Y del otro extremo al GND. Esto que está aquí a la izquierda, está representado ya de manera gráfica acá en la derecha, ¿no? Es el único cambio que he hecho para este ejercicio. Y lo que se encarga de hacer es cambiar el tipo de lectura. Es decir, si ahora va a recibir oscuridad, recién va a hacer el cambio, ¿no? O va a dar valores altos. Y si recibe luz, va a dar valores bajos. Entonces, ¿cómo sería? Primero tengo que trabajar con el siguiente LED. El LED va al pin número 10. Vuelvo aquí. Tengo un siguiente LED que sería el LED verde, ¿no? Inicializo como salida. En cuanto al LED de ERE, no es necesario hacer ningún cambio. Porque el cambio estamos haciéndolo de manera física. Esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando ya trabajamos con el LED de ERE de esa forma, no hay lógica inversa, ¿no? En cuanto a otros componentes. Entonces, ahora me dice que si la luminosidad es... Bueno, la falta de luminosidad. La oscuridad es mayor al 60%. Entonces, voy a poner si la oscuridad es mayor al 60%. Ahora voy a trabajar con dos LED. Entonces, sí o sí voy a necesitar llaves. Y de esta forma, si es mayor, se enciende el verde y se apaga el rojo. Acá está. Se enciende el verde, se apaga el rojo. De lo contrario, al revés. Entonces, voy a copiarlo. Y ahora, ahí lo tenemos. Y el siguiente cambio sería acá, ¿no? Nivel de oscuridad. El nivel de la oscuridad va a trabajar con la luminosidad, que es el que está mapeado. Porcentaje. Y eso sería todo, ¿no? Acá igual lo cambiaría de esta forma. Nivel de oscuridad. Y por último, igual, le imprimimos cada segundo. Ya está. Verificamos. Ahora está trabajando con estos dos, ¿no? Con el rojo y el verde. Entonces, voy a borrar esto. Inicializo. Oscuridad 5%, rojo encendido, verde apagado. Oscuridad 91%, verde encendido, rojo apagado. Oscuridad 42%, rojo encendido y verde apagado. Eso sería, básicamente, la solución. ¿Se entiende hasta ahí cómo cambia, dependiendo del tipo de conexión que tiene? Sí, ¿no? No está muy complicado, ¿verdad? Ahora, este siguiente ejercicio va para ustedes. Si el nivel de oscuridad, ahora, por ejemplo, fíjense, tienen que trabajar con tres LEDs y en diferentes parámetros. Si el nivel de oscuridad es menor a 400, se enciende el verde y el resto debe estar apagado. Es decir, solo el verde está encendido. Si el nivel de oscuridad está entre 400 y 800, se enciende el amarillo y el resto está apagado. Y si el nivel de oscuridad es mayor a 800, se enciende el rojo y el resto se apaga. No deben imprimir nada por el monitor. Solo tienen que trabajar de manera visual, ¿no? Con los LEDs. Sigo trabajando con el mismo circuito que les he mandado más temprano. Entonces, como es un poco largo, les voy a dar exactamente 10 minutos para que lo acaben. Ok, solución, entonces. Ya es hora. Aumentamos el siguiente LED. Tengo LED rojo, amarillo. Y verde, ¿no? En el setup de la misma forma, ya no hay Serial Begin. No hay que imprimir nada. Y luego, acá hago lo siguiente. No tengo la lectura, está bien. La luminosidad no la necesito. Si la luminosidad es menor a 400, se enciende el verde, me indicaba, ¿no? Y el resto tiene que estar apagado. Ya tengo la primera. Segunda condición. Si la luminosidad es mayor o igual a 400, y menor estricto a 800 sería, ¿no? Ahora se enciende solo el amarillo. Y para el último, si la luminosidad es mayor o igual a 800, se enciende solo el rojo. Para este ejercicio, existen múltiples soluciones donde vamos a observar cada una de ellas. No me indica tiempo apagado a nivel nada, entonces lo va a hacer constantemente. Por ende, ya no hay tiempo. Entonces, acá tendría que cambiar ese valor. Para no cambiarlo todo, acá arriba voy a poner luminosidad. ¿Listo? Y ese valor voy a cambiar acá. Aquí ya no habría entonces mi lectura. Ya está. Solución 1. Si la luminosidad agarra el valor del LDR, verifico. Si es menor a 400, se enciende solo el verde. Si es mayor o igual a 400 y menor a 800, se enciende solo el amarillo. Y si cumple la tercera, se enciende solo el rojo. Aquí estoy trabajando con tres condicionales simples. La otra solución podría ser esta, donde va a entrar al primero, que solo va a ser el condicional simple. Luego va a verificar si la luminosidad es mayor a 400 y menor a 800, se enciende este otro. Y por último, si no se cumple ninguna de esas dos, por else. Entonces, esta sería la segunda. Condicional simple y condicional doble, donde acá ya va verificando por ambos. Es decir, si no se ha cumplido esta, pasa esta otra. No se cumplió esta condición, pasa el else. Y ahí termina el programa. Y ahora vamos a ver la solución óptima. Esta otra solución trabaja con if anidado. ¿Cuál es la diferencia? La primera condición está bien. La segunda condición. Y ese sería el tip de la clase, ¿no? Y el else. Esa sería la final. ¿Por qué? Se los voy a explicar un poco más. Entonces, cuando yo trabajo de esta primera forma, que sería mi primera solución, lo que está haciendo es lo siguiente. Está entrando con la condición a este if. Sin importar si la solución sea verdadera o falsa, ahora está entrando a este segundo if. Sin importar si esta condición sea verdadera o falsa, entra a un tercer if. Eso es lo que hace esta primera solución. Entonces, va a este if. Si se cumple o no se cumple, igual ingresa al otro if. Si se cumple o no se cumple, ingresa al tercer. Por esta segunda solución que tenemos acá, se encarga de verificar lo siguiente. Verifica este primer if. No se cumple o si se cumple, igual pasa al segundo if. Es de esta forma, ¿no? Si se cumple la condición, por verdad, hace un proceso. Por falsedad, hace otro proceso. Pero igual, ya ha ingresado a este primer if. Todo el tiempo va a verificar en este primero y luego va a pasar al segundo. Este otro va a pasar por los tres if. Es decir, va a pasar por este if o por esta condicional y va a ejecutar. Va a pasar a esta otra condicional. Va a ejecutar, va a pasar a esta tercera condicional y va a ejecutar. Esta otra lo simplifica a dos. Se cumple o no se cumple, va a pasar. Ahora, ¿cómo sería con el tercero que ya trabaja con if anidados? Y es de esta otra forma. Esta sería para la tercera solución, ¿no? Que sería ya la óptima, que es esta de acá. Hace lo siguiente. Verifica luminosidad. Si se cumple, por verdad, ya no entra estos otros if y vuelve a empezar, ¿no? Vuelve a generar la iteración. Por falsedad, es decir, si no es menor a 400, lo que se encarga de hacer acá es verificar el siguiente valor, que sea menor a 800. Mayor o igual a 400 y menor a 800. Si por verdad se cumple, muy bien. Se sale. Si no se cumple, entra el tercero. Y por falsedad, ya no habría este último if, sino simplemente acá se ejecuta. Se ejecuta la sentencia y por último se sale. Esta es la forma de trabajo más optimizada en cuanto a la respuesta de tiempos. ¿Por qué? Porque si utilizamos la primera, sin importar la condición, todo el tiempo va a pasar por los tres if. Si utilizamos la segunda, va a entrar al primer if y luego igual va a verificar para el segundo. Si pasamos con esta tercera, va a verificar si se cumple la primera condición, ya no ingresa al segundo if. Si no se cumple, ingresa al segundo if y verifica por verdad y por falsedad. Fin. Sugerencia para poder trabajar con esto, a este último que acabamos de hacer, se lo conoce con el nombre de ifs anidados. O si quieren llamarle condición anidada. Y estos otros son los que habíamos llevado ya anteriormente, ¿no? Lo voy a mostrar ahora a través de Tinkercat. Ya lo pego. Lo voy a borrar los valores. Bueno, tampoco me va a mostrar nada. Entonces, inicializo. En este momento, si no pongo nada sobre el LDR, tendría que encenderse el verde, ¿no? Porque el valor es menor a los 400. Voy a subir los valores. Pasa al amarillo. Voy a subirlo más. Se va a ir apagando el amarillo y se enciende el verde. Fíjense, todo esto era lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? En cuanto a sus características. El LDR va a detectar los valores cada 10 milésimas. Y por esa razón, aquí en el simulador, acá en la parte de arriba, nos está mostrando a razón de milisegundos. Está pasando recién 500 milisegundos. Ahora está 580, 590. Entonces, por ello igual va variando. Entonces, lo voy a apagar por completo. Otra vez se enciende. Y el rojo se va a ir apagando. Esa sería la solución. Si es menor a 400, se enciende solo el verde. Por else, menor a 800 se enciende solo el amarillo. Y de lo contrario, solo el rojo. Y una vez que se cumple cualquiera de estas sentencias, vuelve a ingresar y los apaga toditos y los resetea para que vuelva a generar estas sentencias. Es igual, va a funcionar, porque recuerden que cada una de estas líneas de trabajo, a través de Arduino, funcionan en milisegundos. Entonces, ese cambio no se va a percibir de manera visual. De hecho, me solucionó un problemita con la versión anterior, que cuando estaban muy cerca los valores entre un color y otro, se prendían los dos LEDs. Y con esta versión ya no, se queda solamente uno. Es por lo que estás haciendo un forcijeo para el cambio de estados. Entonces, va a ser la respuesta de manera inmediata. Ok, entonces, esa sería su otra solución. Entonces, pueden trabajarla con cualquiera de todas las generadas. Y era lo que les mencionaba a clases anteriores. No siempre la solución va a ser la misma. Cada uno, poco a poco vamos avanzando a estas clases, va generando su propia lógica de programación. Pueden obtener diferentes tipos de soluciones para llegar al mismo resultado. ¿En qué va a cambiar? En la optimización, ¿no? Algunos van a utilizar más líneas de código, otros van a utilizar menos. Si son menos líneas, menos espacio de memoria utilizada, ¿no? Entonces, hacia eso tienen que apuntar a optimizar al máximo, conforme ya vayan trabajando. Obviamente, esto de la optimización es ya en base a experiencia, ¿no? Conforme ya vayan entendiendo mucho mejor los códigos, las líneas de trabajo y demás, y las mismas sintaxis de cada una de las estructuras de control, entonces, pueden hacer los cambios. Ok, entonces, esta solución igual la pueden utilizar. Entonces, lo voy a probar yo acá en PinkerCat para mostrárselas. Y acá nos daría ya respuesta inmediata, ¿no? Entonces, ya estamos con esto. Inicializo. Encendido, el LED verde. Amarillo. Y se apaga inmediatamente, ¿no? Rojo. Y se apaga inmediatamente cada uno de esos, ¿no? Entonces, dependiendo del valor, va a ir cambiando. Respuestas más rápidas. Este es el siguiente ejercicio. Para empezar, fíjense que ahora estoy trabajando con el LDR nuevamente con su resistencia, hacia la línea de negativos, ¿no? Es decir, la conexión 1. Si la luminosidad es mayor al 70%, enciende el LED rojo y se activa el sensor ultrasonico. Una vez dentro, es decir, una vez que se está cumpliendo esta condición, el ultrasonico recién va a funcionar. Y lo siguiente que va a hacer es eso. Si el sensor ultrasonico detecta un obstáculo menor a 15 centímetros, enciende el LED verde y se apaga el amarillo. De lo contrario, se apaga el LED verde y se enciende el amarillo. Si no se cumple esta condición que tenemos acá en la luminosidad, los tres LEDs se apagan. Es decir, en este caso, el LDR es el que está activando el sistema. Está haciendo lo mismo que hacíamos a través del switch. Es decir, del pulsador cuando lo hacíamos funcionar de tipo switch. Pero ya no va a tener la necesidad de tener que ser presionado de manera manual. Todo lo va a hacer de manera automática. Tenemos la lectura y aquí está ya esto en porcentajes. Entonces, tienen que hacer un mapeo más. Si no se cumple esta primera condición, todos los LEDs se apagan. Y por más que pongan un obstáculo delante del sensor, no va a pasar nada. Se va a bloquear el sistema. No estoy imprimiendo nada por el monitor serial nuevamente, ¿no? Solo estoy verificando con la luminescencia. Hay un mayor o igual, ¿cierto? Si es mayor o igual, ¿cierto? Exactamente. Entonces, manos a la obra. Vamos a pasar a la solución de este nuevo ejercicio. Entonces, aquí tengo LDR, tengo la lectura. Luminosidad más, ¿no? Rojo, amarillo y verde. El trigger que está conectado al pin número 7. Eco al 6. Y por último, dos de tipo long, ¿no? Duración, distancia. Ahora sí. No tengo el monitor serial, así que directamente acá pongo los valores del trigger y el eco, ¿no? Es al revés, ¿no? Porque el trigger es el que envía. Eco trigger. Ahora sí. Ya estamos. Pasamos aquí. La lectura va a ser igual a lo del LDR y la luminosidad va a generar el mapeo. El mapeo de la lectura, ¿no? Va a ir desde 0 hasta 1023, de 0 al 100%. Ya tengo eso y hago mi primera condicional. Si la luminosidad es mayor o igual al 70%. Si es mayor o igual al 70%, el LED rojo se enciende y recién se activa el ultrasonico. Entonces, el LED rojo se enciende y activamos el ultrasonico. Entonces, para activarlo, tenemos que trabajar con los pulsos, ¿no? Sería acá el digital write del trigger en 1. ¿Primero está apagado? Sí, primero está apagado 2 microsegundos. Ya genero el pulso. Después de generar el pulso, lo almaceno en la duración. Para que reciba constantemente, ¿no? Y la duración, después tengo la distancia. Una vez que tengo la distancia, genero el segundo IF para verificar obstáculos. Si la distancia es menor a 15 centímetros, enciende el verde. Verde encendido. Amarillo apagado. Por else. Verde apagado. Amarillo encendido. Si no se cumple la condición de la luminosidad, se apaga todo. Entonces, acá sale del IF y por else se apagan los tres LEDs. Como va a realizar constantemente los valores, ahí termina. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Tengo acá la lectura que va a recibir lo del LDR, luego la luminosidad, donde hago el mapeo para que llegue de 0 a 100%. Si la luminosidad se cumple, es decir, si esta luminosidad es mayor o igual al 70%, se enciende el rojo y activa el ultrasonico. Se activa el ultrasonico, empieza a hacer los cálculos de la duración, la distancia. Y en cuanto al ultrasonico, si la distancia es menor a 15 centímetros, se enciende el verde, se apaga el amarillo. De lo contrario, se enciende el amarillo, se apaga el verde. Y por último, sale, ¿no? Y si ya la luminosidad no es mayor a 70 o mayor o igual a 70, los tres están apagados. Es como que se apaga el sistema por completo. Esa sería toda la solución. Y lo veamos funcionar. Tengo un error. Acá, el LED verde, le faltó su comita. Ahora sí. Ok, ya va validando. Acá voy a verificar. Ahorita no estoy haciendo nada en la luminosidad. Por ende, por más que detecte un obstáculo menor al valor asignado, que era 15 centímetros, Acá no pasa nada, ¿no? Siguen apagados. Es decir, ahorita el sistema está apagado. Lo vamos a encender. La luminosidad tiene que ser mayor al 70%. Ya lo he encendido. Y se está encendiendo aquí el verde, ¿por qué? Porque también se está cumpliendo la condición del ultrasonico. Entonces, ahora el ultrasonico lo voy a subir arriba de 15 centímetros. Se va a apagar el verde y se va a ir encendiendo el amarillo, ¿no? Se va apagando poco a poco. Y fíjense en cuanto al retardo. Acá arriba está mostrando esa razón de milisegundos, ¿no? Lo que va generando. Ya se generó. Apagado. Lo vamos a apagar el sistema. Se va a apagar. Se está apagando el rojo y voy a volver a verificar. Tendría que encenderse si es que estamos por acá, ¿no? Dos centímetros, tres centímetros. Nada. Esa era la solución. Entonces, ahora estamos haciéndolo funcionar el LDR para que haga un control automático, ¿no? Es básicamente así como funcionan los postes de luz. Se genera el LDR en base al umbral. Y cuando ya se oscurece, va encendiéndolo el poste, ¿no? Si empieza a amanecer, lo va apagando. Entonces, básicamente, eso fue lo que hicimos. Y como ya saben, más tarde lo subo todo a nuestro repositorio, ¿no? Con eso culminamos la clase de hoy. Y en la siguiente sesión entramos al manejo, si no me equivoco, del sensor de agua. Que les vaya bien. ¡Gracias!